¡Aprendo y pongo, pongo, pongo! ¡Espera, espera, espera! ¡No puedo ser! ¡Es que me estoy liando! ¡He perdido! ¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un juego súper divertido con un montón de piezas de bloques, ¿veis? De colores. Tenemos la de pieza de color amarillo, la naranja, la verde, la roja o la lila. Y este juego se llama Tetris. Tetris Blocks. ¡Mirad qué guay! ¡Guau, qué chulo! Y este juego se trata de ir encajando las piezas de manera que vayan quedando, pues tal que así. O diferente manera. Tenemos que ir encontrando el hueco para poner la pieza. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que tenemos que hacerlo muy rápido. Porque si no... ¡Ah! ¡Las piezas saltan! ¡Guau! Y eso es lo que pasa. Vamos a jugar con la mano amiga. ¡Mano amiga! ¡Hola mano amiga! ¿Quieres jugar? ¡Sí! ¡Muy bien! Pues vamos a jugar. ¿Sabéis una cosa? Este juego me encantaba a mí cuando era pequeña. Pero no estaba así. Ahora lo han sacado así. Jugábamos en una maquinita. Y ahí colocábamos piezas. ¡Chi, chi, 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 chi! ¡Si se lo preguntáis a papá o a mamá seguro que os lo dirán, os lo contarán! Bueno amiguitos, vamos a jugar. Vamos a repartir las piezas. ¡Mano amiga! ¡Mira! ¿Sabes una cosa? Hay una de cada, para cada uno. Mira, por ejemplo, así. Vamos a repartir. Ahora la roja para ti. La lila para ti. La verde para ti. Y mira, y ahora quedan estas Vamos a repartirlas, mano amiga Pues yo esta Pues yo esta Y... Tú tienes una mano, una más, mano amiga Que esto no sirve, mano amiga Esto tampoco es lo mismo, mano amiga Y además se está moviendo No, la servís tampoco, mano amiga Venga, ¿sabes lo que vamos a hacer? Que esta que sobra Uy, 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 ahora se quiere escapar Esta que sobra la dejamos por aquí Ya está, chiquitín Ya está, ya está Venga, vamos allá ¿Sí? Pues Bueno amiguitos, vamos a explicar las reglas Para que la mano amiga Se las aprenda, que sí, mano amiga Espera, que la mano amiga ya está jugando No, mano amiga Así no es No, no, no Bueno, mano amiga Perdona por lanzarte tu torre Pero, pero te voy a explicar las normas Me río porque es que la mano amiga Siempre está intentando ponerlo antes Lo primero Bueno, vamos a ello Mira, mano amiga Aquí está el pulsador Tienes que colocar las piezas aquí Esto de aquí se baja Y ahora acabo de desmontar esto Y lo que tenemos que hacer es una torre Tenemos que ir encajando las piezas Primero vamos a jugar en un nivel un poquito más fácil Y vamos a colocar las piezas De manera que no quede ningún hueco entre ellas Eso que significa, amiguitos Que tienen que estar totalmente pegaditas No puede quedar un agujerito por aquí No, 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 no Pegaditas ¿Vale, mano amiga? Cada vez que aprietas el botón Te sale un color aquí Por ejemplo El naranja Pues tienes que colocar una pieza naranja Muy bien Pero has visto, mano amiga Tienes que ser muy rápido Porque si no Salta Bueno Si Se caen las piezas ¿Qué pasa? Que jugarás Solo tendrás que colocar todas las piezas que se han caído De manera que si no lo logras Habrás perdido Y habré ganado ya Creo que eso no va a pasar Ya lo sé, mano amiga Como siempre seguro que ganas tú, ¿verdad? Pero bueno Lo importante Como siempre digo Es jugar y pasarlo bien ¿A que sí, mano amiga? Muy bien Y además Otra cosa, mano amiga Si sale, por ejemplo El color naranja Pero no tenemos ninguna pieza naranja Pues volvemos a apretar Hasta que nos salga un color De la pieza que tenemos Bueno, mano amiga ¿Quieres empezar tú? Pues venga La ha salido el rojo Muy bien, mano amiga Me toca mi verde, 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 verde Ay, 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 ay ¡No puede ser! O sea ¡Venga ya! ¡No puede ser, mano amiga! Pero si es que Es que no puede ser No me lo explico, amiguitos Bueno, sí Estoy un poquito refriada A lo mejor eso me ha afectado un poquito Pero no creo que sea eso Pero bueno Vamos allá Tengo que colocar Estas dos piezas Antes de que se termine El tiempo Si las coloco Estate atento, mano amiga Porque tendrás que colocar tú Luego, ¿vale? Venga, voy allí ¡La, la, 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 la! Te toca, mano amiga Te toca, no Tienes que darle aquí Tienes que darle aquí ¡Vis! Que no Que tienes que colocar Una pieza del color ¡Este es un desastre! ¡Volvemos a ver! ¡Este es un desastre! No nos hemos entendido Espérate que volvemos Conoco estas dos piezas, mano amiga Y cuando yo las coloque Te toca las de aquí el botón Y cuando salga aquí el color Tienes que poner la pieza de ese color ¿Sí, mano amiga? Sí ¡Uy! ¿Qué ha pasado, amiguitos? La mano amiga ha hablado Espera ¿Sí, mano amiga? No ¿Cómo que no? ¡Está hablando la mano amiga! Bueno, mano amiga Pues venga, vamos allí Espera, espera Bueno, pues venga, vamos allí Aprieta Y pongo, pongo, pongo Espera, espera, espera ¡No puede ser! ¡Es que me estoy liando! He perdido He perdido, mano amiga Volvemos a empezar Espérate, espérate, espérate Volvemos a empezar ¿Vale? Vamos Voy perdiendo Eso, eso ya lo habéis visto, amiguitos Creo que no se me da bien este juego Como, como todos los demás Pero bueno Me lo estoy pasando muy bien Esto es divertidísimo Venga, mano amiga Dale y empieza Amarilla, mano amiga ¡Ay! ¡Roco, roco! ¡Yo, yo, no! ¡Ay, que me ha salido, que me ha salido! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 roco! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué roco! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, perdiendo! ¡Pérdiendo! ¡Pérdiendo! ¡Ah! ¡No, mamá! Va a ser muy difícil que yo coloque todas estas piezas, amiguitos Y es que, es que, es que, es que, madre mía, vaya juego Me da un poquito así de, ¡ay, que salta! ¡Ay, que salta! ¡Ay, que salta! ¡No puedo, de verdad! Bueno, voy a intentarlo, ¿sí? ¡Vamos allí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Va a ser que no puedo Esperad ¿Sabéis qué? ¿Qué voy a hacer así? ¡Cliuuu! He girado el botón mágico Y ahora tendremos más segundos para jugar Con lo que A lo mejor Puedo ganar Algo Porque la mano amiga Ya me ha ganado Mano amiga, ¿cuáles son tuyas? ¿Esta era tuya o no? Esta era tuya ¿Y esta era mía? Sí ¿Cuántas piezas tenemos? A ver Dos, cuatro, seis, siete Dos, cuatro, seis, siete Muy bien, mano amiga Va ganando Dos A cero ¡Roco! Muy bien, mano amiga Mi toca es verde otra vez No, por favor No, por favor Naranja, naranja, mano amiga Ay, muy bien Amarillo, amarillo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Verde, verde, mano amiga Ay, 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 ay Lila, 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 lila Ay, mano amiga Muy bien Amarillo, amarillo Ay, ay Ay, que me ha tocado un verde ¿Qué me ha tocado un verde? ¿Dónde lo coloco? Aquí Lila, lila Muy bien, mano amiga A mano amiga No tengo amarillo No tengo verde Tengo naranja Amarillo no tienes Verde, no Rojo, amarillo Verde, lila No te sale ninguno Rojo, rojo Rojo, mano amiga Verde no tengo Naranja sí tengo Ahora está Al lila Muy bien, mano amiga Corre, corre Ay, ay Ay Y un rojo Y ahora salta Ha sido guay, eh Mira, mano amiga Con el otro segundo Sí que puedo Sí, sí Volvemos a jugar, mano amiga Ahora, ¿sabes qué? Lo vamos a complicar un poquito más Antes Hemos jugado De manera que no podíamos dejar ningún agujerito Pero ahora sí que podemos dejar agujeritos Eso complica Todavía más el juego Bueno, que lo hace más difícil Vaya Y ahora ponemos aquí las piezas ¿Veis? Y de ahí las vamos a ir cogiendo Uy, va a ser más difícil todavía Porque tenemos que hacer así Uy ¿Cómo lo vamos a hacer? Madre mía Qué difícil Pero bueno, vamos allá Si me escucháis la voz un poquito rara Es que estoy resfriada, amiguitos Vamos a intentarlo Sí, mano amiga Empiezas tú o empiezo yo Empiezo yo Vale Pues venga Le voy a dar al botón Y vamos a poner Menos segundos O más Menos Más Menos Más Es que con más me da tiempo a ponerlo La mano amiga me dice que con menos Vamos allí Ahí el lila Toma, toma Naranja, naranja A ver, rojo Lo voy a poner por aquí Ese es un verde Uy Naranja Amarillo Verde Te toca Uy, mira No puedo No puedo No puedo Es que es súper chuli Bueno amiguitos Pues creo que había Todas estas piezas Había un rojo Un amarillo Y un verde A ver si las colocas Amiguitos Tengo un punto Tengo un punto Tengo un punto Bueno amiguitos Pues a pesar de que tengo un punto La mano amiga Ha ganado Porque ha hecho dos puntos Y yo Uno solo Pero Un premio La mano amiga Me da un premio Por hacer un punto Pero hombre Mano amiga Si ha sido tú Es que ha sacado Los dos puntos Toma para ti Además Muy bien hecho Mano amiga Se te da muy bien Jugar a los juegos Muchas gracias Muchas gracias por jugar Un besito Un besito muy grande Un besito muy grande Y nos vemos En el siguiente video Chao besitos Hola amiguitos Bienvenidos a mi canal Que tal estáis Mirad que os traigo hoy Hoy os traigo más sonis Son 36 sonis Wow Que chuli De todos los colores Y es que os los traigo Porque como os ha gustado Tanto aquel video De los sonis Que hacíamos sonis Pues he pensado Venga voy a llevarles más Pero esta vez Lo vamos a hacer De manera diferente Voy a inflar Todos los sonis En rápido Y después Vamos a ver Los colores Los vamos a separar Por colores Y a ver Quien gana Cual color gana Os parece Además de ello Podremos montar Una montaña Cha 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 A ver cuantos sonis Se aguantan juntos Así montando la montaña Pues vamos a empezar Vamos a abrir Estos son los Estos sonis de aquí La abrimos así Cha 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 A ver la caja Guau Mirad Aquí están Los sonis Uuuu Esto es para crear Los animalitos Uuuu Que chulos Bueno Podemos crear también Algun animalito Después Vamos a sacar Todos los sonis De color lila De color lila Mirad Aquí todos los De color lila Cha 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 Vamos a por Todos los De color naranja Cha 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 Y ahora parece Que hay los mismos Pero después Alguno se peta Alguno No se infla Entonces Claro Por eso mismo Veremos Que color Es el vencedor Tenemos el azul Tenemos El lila Y tenemos El naranja Mirad Aquí están Todos Uuuu Ahora he hecho Una pelota Que se ha enganchado ¿Veis? Aquí la pelota Bueno pues vamos Vamos a empezar Y lo haremos En rápido Como ya Os he dicho Lo que pasa es que Hay que recordarse Como se hacía Esto Abrimos Ponemos 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 A nuestro Pequeño Oni Aquí Cerramos Lo colocamos Aquí A ver Así Así Yo creo que era Y Inflamos El pequeño Oni Ya se ha pinchado Amiguitos El primero Hemos visto Que No nos ha salido Oh Azul De momento Vas perdiendo No pasa nada Vamos a probar Con uno De color lila Colocamos El pequeño Oni Ahí vas Pequeño Oni A ver si lo he hecho bien Lo colocamos Apretamos Ahí Dejamos Y Inflamos Este Si Y llegamos Hasta el tope Vamos A sacarlo Y ya Tenemos Un Oni Oh Y no me puedo Resistir Hacer una Uy Ahí Se pegaban Es verdad No me puedo Resistir Hacer alguna Creación A ver De Oni Va a ser Mi Oni Chiquitín Toma un ojito Por aquí Otro ojito Más grande Por allá Una cresta Por aquí Una vez Chiquitín Y una nariz De alafante Oni Oni Soy un Oni Oni Soy un Oni Y ya Y ya Tenemos aquí A nuestra Creación Oni Bueno Vamos a Emplarlos Todos Rápidos Vamos allá Va ganando Lila De momento Y vamos Rápido No Gracias por ver el video. 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 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 de color azul. Lo ponemos aquí. Y a ver... Tenemos... Vamos a ver... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué ha pasado amiguitos? Tenemos un empate. El color azul ha perdido. Pero... El color naranja y el color... Lila... Lila... Y pasarlo bien. Y pasarlo bien. Vamos a convertir... Y... 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 Vamos a hacerle la comida a esta bebé Peppa, ¿cómo se llama la bebé? Ay, la bebé tan bonita y preciosa Se llama Linda Linda, le queda muy bien Bueno Peppa, ves tranquila que la voy a cuidar Ay, 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 es que ya la he hecho de menos Pero Peppa, tienes que ir Bueno, espera, otro besito, otro besito Ay, que no te irás nunca Peppa, ves tranquila Te prometo que la cuido muy bien Después cuando acabe la fiesta, vente para aquí, ¿vale? Vale, vale, luego la pones a dormir Vale Peppa, bueno bebé Tranquila bebé, ¿tú quieres comer? Ahora te hago la comidita, ven Siéntate aquí, que yo sé que tengo una silla de bebés para darte comer Ya verás chiquitina Espera bebé, espera, espera, espera Mira bebé, que silla más bonita, vente, vente A lo mejor aquí estarás más cómoda Ven chiquitina, ay, 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 que chiquitina Vamos a poner aquí la silla para cuando venga Peppa, ven chiquitina A ver chiquitina Mira, oh, que bien, eh ¿Ves? Ya estás tranquilita, muy bien Vamos a ver, si quieres te doy una cucharita para que juegues Mira, una cucharita para que juegue la nena Muy bien, vamos a cocinar Sí bebé, Peppa me ha dicho que tienes que comer Te voy a hacer una papilla de verduras Muy bien bebé, vamos a poner aquí la olla A ver las verduras, creo que tenía por aquí Una verdurita ya hecha Un puré de verduras Solo hay que añadirle un poquito de agua Vamos a echarlo Vamos allá, vamos a poner un poquito de verdura Así, la, 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 la Y le vamos a hacer al bebé una papilla muy buena Ya veréis, que rica bebé Ya verás, que rica Vamos a guardarlo en la nevera Ahí Ahora va bebé, ya va Ya va a hacerle un poquito de agua para hacerla Ahí la papilla Vamos a hacer la papilla del bebé A ver, a ver Ay, que pinta que tiene esta papilla de verduritas Mmm, que rica, que rica bebé Que buena pinta Mi, 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 mi Bueno, pues ya está Ya tenemos la papilla de verduras hecha Vamos a ponerla en un platito Bueno bebé, vamos a ponerte aquí En el platito Todo el puré de verduras Así Muy bien Vamos a comer esto para lavar Vamos a comer bebé Vale bebé Muy bien Te has comido la papilla de verduritas Y ahora te voy a hacer Una de frutitas Que es de fresita Que es de fresita Muy bien Una papilla de fresa Te voy a hacer Vamos a poner esto para limpiar Y ahora vamos a hacer una papilla de fresa Yupi Para la bebé Vamos a ir a beber La papilla de fruta Que le vamos a hacer a la bebé Que es de fresita Vamos a echarle un poquito de agua Ay, muy bien Vamos allá bebé Mmm, que rica Que está quedando esta papillita de fruta Mi, 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 mi Mi, mi, mi Vamos a echarle un poquito más A ver Ay Mi, 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 mi Ya va bebé Ya va Ahí está Haciéndose la papilla de fruta De fresa Y ahora te la doy ¿Sí? Mi, mi, mi Muy bien bebé Venga, mira Aquí tengo la papilla de fruta Y se la voy a poner En el platito Vamos allá La ponemos Un poquito más Le vamos a poner a la bebé Así Y un poquito más, mirad, que buena es La papilla de fresa Esto para lavar ya Y vamos allá, bebé, mirad, la papilla de fresa Venga, bebé Abre la boca que va la sopa Miam, 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 miam Mmm, que bien Come la bebé Miam, 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 miam Un poquito más de papilla de fresa Mira, ya casi te la has acabado Miam, 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 miam Y un poquito más Miam, 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 miam Muy bien, bebé Te la has acabado toda Vamos a limpiarte, a ver Te voy a limpiar un poquito Así Ahora la leche y a dormir, ¿vale? Miam, miam, miam Venga, así Vamos a hacerte la leche Mira, en este vasito Te voy a hacer la leche Vamos a poner para hacer la leche Así Echamos un poquito Y vamos a hacer la leche Un poquito más de leche en polvo Y vamos a hacer la leche Vamos a remover Remover Ya no me queda una cuchara limpia Pues te lo remuevo con él Ah, mira, si la tienes tú La cuchara Anda, bebé Vamos a removerla Y aquí viene la leche Bebé, mira que bien Hola Que rica la leche Miam, miam Leche, leche Mira, ya está Bebé A beberse la leche Miam, miam, miam Miam, miam Miam, miam Miam Que rica Miam, miam Muy bien, bebé Pues ahora ¿Sabes qué toca? Ir a dormir Un ratito ¿Sí? Chichi Dormir Dormir Venga, bebé Ven Se limpia bien Chichi Así Muy bien Mira que bien Que limpita Vamos a salir de la sillita Y vamos a dormir, bebé Ven aquí Ven A dormir A dormir La bebé Pequeñita Duérmete 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 Muy bonita Mi bebé Chiquita es Ya se ha dormido Y a la cama La pondré Para que duerma Un ratito Vamos a ponerla En la cama Que se ha dormido Mirad Voy a poner A la bebé En la camita La voy a arropar Así A mi bebé Bonita Mira que guapa Que bien Que duerme La bebé Mientras tanto Que está durmiendo La voy a vigilar La tendré aquí Yo voy a preparar Una pizza A ver Donde tengo las pizzas Para cuando venga Peppa Así Mirad Aquí tengo la pizza La voy a poner Al horno Ya la saca Ya la saca de la caja La pongo aquí Y vamos a poner la pizza Al horno Voy a sacar también Esto luego Lo voy a tener que lavar todo Uy 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 Cuántas Cosas Que hemos ensuciado Tengo un pastel Tengo un pastel De postre Para cuando venga Peppa A buscar a la bebé También Que sé que le gusta Y mirad La pizza Ya se está haciendo Mejores juguetes Mejores juguetes Shhh Peppa Que está durmiendo La bebé Uy Mua Mua Ya Peppa Que la vas a despertar Mira Que es bonita Eh ¿A que sí? Sí Peppa ¿Quieres pastel? Uy sí 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 que quiero Mira Tengo aquí el pastel Y he hecho una pizza Mira Peppa Oh Que buena pinta Pues si quieres La compartimos Y el pastel también ¿Vale Peppa? Vale Venga Eh Peppa Primero ves a lavarte las manos Y comemos Bien Las dos Venga Ves a lavarte las manos Peppa Ya voy Bueno amiguitos Espero que os haya gustado este vídeo Así que ya sabéis Si os ha gustado Dadle a me gusta Compartid con quien vosotros queréis Y suscribiros a mi canal De esa manera No os perderéis Ninguno de los vídeos Que hago Un besito muy grande Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Besitos Hola amiguitos Bienvenidos a mi canal ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo Una caja llena Con todos los muñecos De Peppa De George De Mama Pig Todos Todos los de la serie De Peppa Pig ¿Y sabéis una cosa? ¿Por qué los tengo? Pues mirad Con todos los vídeos Que hemos ido haciendo De Peppa De construcciones De la casa de Peppa De la noria de Peppa Todo, todo Y van trayendo muñequitos Así que yo los he ido guardando Dentro de una cajita Y ahora Se ha ido rodando Candy Cat Mirad Guau Por aquí tenemos A Candy Cat ¿Quién creéis Que ganará aquí? Yo creo que el muñeco Que habrá más 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 Cantidad Será de Peppa Pero vamos a descubrir Los puntitos ¿Sí? Mirad Por ejemplo Tengo A Candy Cat Grande Vamos a buscar Una Candy Cat Más pequeñita Mirad Guau ¿Veis la diferencia? Pero aún podemos encontrar Otra Candy Cat Que sea más Más chiquitita Todavía Vamos a buscar Por aquí A ver A ver Hola Candy Cat Hola Candy Cat Mirad Guau Que chuli Y aquí podéis aprender También los tamaños Grande Mediano Y pequeño Yupi Vamos a ponerlas por aquí A ver Los ponemos por aquí Mirad Mirad Que chuli Hola Ahora por ejemplo Vamos a ver Que más podemos encontrar Por ejemplo Disfrazados Mirad Aquí tenemos A Peppa bailarina A ver A ver A ver Que más Lo 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 Peppa princesa Guau Seguro que encontramos Algo más Encontramos A Peppa manchada de barro Que más Que más Que más Peppa 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 De enfermera Mirad Hola Cuántos tenemos A ver A ver Seguro que hay más Mirad Con el traje de baño Que más Que más Una Otra más Mirad Que chula Esta Donde te has dejado A las ovejitas A ver A ver Esta Mirad Peppa Con bufanda Guau Cuántas Las ponemos Por aquí Y vamos a ver Que más Encontramos También tenemos Muñequitos Blanditos Veis Danny Dog Blandito O la abuela Pig Que es Es más Durita Veis No es blandita Uno blandito Otro durito Que más tenemos A ver A ver Ya hemos dicho Grandes Pequeños Oh Si Ya lo se Los que han salido En los huevos sorpresa Mirad que chulos Astronautas Hola Enfermeros Que guay A ver Que más Que más Que más Busquemos Manchados de barros Que son super chiquitines Y super adorables Verdad A ver Otro Mira Por ejemplo Este De Peppa Cocinera Hola Que guay Pues ahora Sabéis Que podemos hacer Ponerlos todos Uy Mirad Peppa Bombera Que guay Los vamos a poner Todos así Para que se vean bien Vale También tenemos Al pequeño dinosaur Y un dragon Vamos a ponerlos todos Corre Vamos allá Mirad amiguitos Lo que voy a hacer Va a ser Fuera todos Para aquí Fuera Fuera Y ahora Y ahora Que tenemos Espacio Vamos a ir Colocándolos Por ejemplo Obro Cosobro Tenemos al abuelo Pig De mago Uy Que chulo El abuelo Dos Que va a regalar Los coches Mirad Que guay Vamos a ponerte aquí Vamos a ver Que más tenemos Uy Abuelo Exacto En el barro Muy bien George Ahí va George Tenemos A la abuela Pig Voy a hacer Un rico pastel Muy bien Ah Rebeca Robbie Que chuli También tenemos A papa Pig Rey Uy ¿Dónde está Mi castillo? Ponemos aquí A papa Pig Música 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 Gracias por ver el video. 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 La moto de... ¡Suscríbete... 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 ¡Uy! ¡Suscríbete... 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 Peppa Bombero... ¡Suscríbete... 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 Ya voy, Peppa... ¡Venga, ya voy! ¡Suscríbete...